¡Música! Estamos 20 de febrero, por supuesto, cumpleaños de Luis Bedoya Reyes en esta interesantísima conversación con él. 101 años, don Luis, felicitaciones por llegar además en este estado de lucidez que es un regalo para todos los peruanos y una lección de vida. Y eso precisamente era lo que queríamos poder acercarnos un poco más hoy. ¿Es verdad que su papá los ponía a usted y a sus hermanos de perfil, a contraluz, para medir cómo iba esa herencia familiar? Cuéntenos, por favor. Yo no sé si son complejos, dudas. Lo que terminan siendo viejos proverbios de la señora que un día explicaba. Los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los de mis hijos, ¿de quién serán? Entonces, a partir de ese temor tradicional, su papá... Porque todos tenían la marca de la casa, ¿o no? Es, pero es la duda de todo hombre a cierta edad. Y entonces... Entonces, en nuestro caso, mi padre vivió orgulloso. Ajá. Porque éramos muy distintos de características. Ajá. Pero había una en la cual nos igualábamos, el perfil. El perfil. Había algunos de ojos azules, como mi abuela materna. Ajá. Agusti y Santiago, mis hermanos. Tenían ojos azules. Ajá. Y había otros que tenían las características diferentes de un hermano a otro. Ajá. Ajá. Pero en lo que nos igualábamos todos, era en el perfil y en el rostro. Ajá. Y mi padre vivió orgulloso, porque era igualito al suyo. Y los ponía en fila, entonces, para... Ponía en fila y sacaba los perfiles. Ajá. Usted ha tenido una... Ha sido muy importante la familia en su vida. La vida de cualquiera, pero sin duda, incluso un factor que explica también su longevidad y su lucidez, ha sido la familia, tanto sus padres como, por supuesto, ya después su descendencia y, en fin, una compañera como la que tuvo. ¿Qué fue lo más importante en el caso de su padre, el legado de su padre, la relación? ¿Qué cosa fue lo que le dejó? Comencemos por lo que he tenido favorable yo, para mantenerme en una línea sin preocuparme. Porque la vida de mi padre era una dependiente de su empresa para continuar en el trabajo desde la vivienda. Ajá. Cosa que no es común, pero sí en el control de las líneas de transportes. Llevaba el trabajo a la casa, literalmente. Mi padre siempre vivió orgulloso de lo que hacía y cumplía. Y como viejo chalaco palomilla, no le importaba lo que la gente pudiera pensar en cuanto a su posición. Recuerdo que cuando se jubiló, escogió a mi mujer y a otra de mis cuñadas para que lo acompañaran a escoger casa. Porque él quería comprar en el de callao. Iba a sonar en el de callao con un caserón. Dice, o me decía mi mujer, se me estrangulé. Estaba compagando las avenidas paralelas para saber en cuál de ellas valía la pena comprar. Más que en la otra. ¿Y llegaron a alguna decisión o no? Mi mujer lo sacó del equipo y le dijo, señor, vea usted la realidad de la calle. Esa es la que va a tener las 24 horas. Aquí pasan vendedoras, cadastras. No hay una vivienda aparte. No hay un sector habitación. Escoja en Miraflores. Por lo menos, inténtelo. Y lo consiguió. Mi padre compró una casa en Alameda Parra, que después se la compró a él un banco. Nunca supimos cuánto le costó. Lo que sí sabemos es que cuando vendió, pasó del millón de soles. No venía solo su seguro, más el interés ganado por los capitales de indemnización. Pero sobre todo, por una cosa que no había pensado. Cuando él se jubila, Bianchini, un italiano viejo, gerente de las empresas eléctricas, lo llama y le dice a Bedoya, el tranvía necesita ser protegido con líneas anexas de ómnibus que desemboquen en las líneas del tranvía para llevar pasajeros. Y usted ha manejado varias líneas alimentadoras del tranvía. Tiene inconveniente en comprárnoslas con un pacto que mantiene esa línea como una línea, cada una de esas líneas como una línea de alimentación, porque en usted sí confiamos. Mi padre tenía devoción por su jefe. Por supuesto le dijo. ¿En qué condiciones pactó la compra-venta? No sé. Lo que sí sé es que de ahí sacó la plata para comprar la casa de la llamada. Y otras cosas más. Se convirtió en constructor. Y tenía casas o edificios medianos. Pero rápidas, de rápida salida. Se había metido a eso. Pero también a ser chacrita. O sea, a practicar en la vida las cosas que le habían gustado al muchacho. Fue un hombre feliz en la vejez. Sumamente feliz. Usted puede decir también lo mismo, me imagino. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Ese ha sido alguna suerte de ejemplo? ¿Esa actitud ante la felicidad? O con otro más. Nos enseñó algo que todos hemos cumplido. La mejora en el ingreso para levantar de estándar a la familia. No para comprarse esto, lo otro, no. ¿La familia? El hogar. Mi padre murió a los 83. Y le llevaba buenos años a mi madre. Mi madre murió a los 91. 91. Su hermana a 104. Así que la longevidad también viene por ahí. Solo tiene una hermana. O tenía una hermana. Murió a los 100. Y las dos tocaban piano. Eran las que tocaban con Víctor Raúl. Y las dos se batían diciendo que lo votaban. Porque Víctor Raúl tocaba el violín y era un desentonado. Nunca mencionó Víctor Raúl eso a mi hermano Fernando, que era prístico. Nunca. A pesar de que había una relación tan cercana por ese lado. Nunca. Yo no lo sabía. Solo de viejo aprendí. Qué interesante. Mi abuela se desterró. ¿Cómo así? Por una razón. Porque su padre le dio locura a Sanil. Ajá. Y en esa época pensaban que la locura a Sanil era heredable. Y entonces... Y la familia ocultaba al loco de la familia. Ajá. Querían que nadie supiera dónde lo escondían. Ajá. Y lo encerraba. Esa era era... Y mi madre, para que hicieran eso con su padre, no lo permitió. Y percibió e hizo irse hasta Moche. Y nadie sabía dónde estaba ahí entonces. Ah, sí. Con sus hijas. Y la familia materna. Ajá. Tenía un carácter muy fuerte. Ajá. ¿Y cómo fue su esposa? Su esposa, la esposa de Luis Bedoya Reyes, Laura, ¿tuvo también carácter fuerte? No. ¿Lo supo manejar a usted o no? No. ¿Cómo fue? Me manejaba a las buenas. Ajá. La mujer obtiene más a las buenas que a la mujer. Ajá. ¿Y a quién de nosotros? Lo que yo le decía, el derecho a huelga. Ajá. Siempre, siempre estuvieron de acuerdo en cómo criar a sus hijos. Se dejaron en huelga y les tragaron la vida. Y siempre estuvieron de acuerdo en cómo llevar la casa, cómo llevar a los chicos, cómo... Nunca hemos tenido un pleito. Ajá. Nunca. Qué maravilla. No, no hemos conocido un pleito. Ajá. Y usted siempre, me acaba de escribir a su padre como un palomilla del Callao, usted mismo en buena medida también fue un palomilla chalaco. Y ahí poco se conoce de las amistades que animaron la vida de Luis Bedoya Reyes y no sé si se prolongaron a lo largo del tiempo. ¿Hay alguna amistad en particular que nos pueda comentar que fue muy importante? ¿Del Callao? No, en general. Ah, no. De su vida, de la infancia, que lo haya acompañado más allá. ¿Quién fue su mejor amigo? ¿O quién es? Muchos amigos. Amiguero. Pero modelado en una escuela especial que yo no la había buscado. No. La escuela era el de los anónimos. Guadalupe. Ya. Uno. San Marcos. Otro. Importantísimos bastiones educativos. Nadie se atrevía a hacerse distinguido por origen. Nadie. Me tocaron colegio y universidad. Esa es la forma del Callao. Hay de quien en el Callao alegara papeles, títulos y poderes. Le caía a golpe. No, no. Lo botaban de la esquina. Ajá. Porque las reuniones, fueras quien fueras, eran de la esquina de la casa. Ajá. Ajá. ¿A qué amigo recuerda en particular de esos años? Los Maldonados. Ajá. Los Maldonados. Maldonado Santa Cruz. Ajá. Y siguió en contacto con esa familia a lo largo de los... Los Sanguinetti. Los Sanguinetti también. Otra familia conocida. Los Sotoya. Ajá. No. De Chucuit y del Callao. Conservé muchas amistades. Ajá. Y luego, en San Marcos, por ejemplo... Porque uno en la universidad crea otro círculo de amistades que tiene pues una marca muy distinta, ¿no? Y ya en su... En Miraflores cambié. Ajá. ¿A quién? Totalmente. Ajá. Jugaban al fútbol. Se encontraban entre barrios, ¿no? Yo siempre integré fútbol y básquet. Ajá. Y a los ochenta años jugaba frontón. ¿Hasta que las rodillas lo traicionaron, o cómo fue? Descansaba de rato. Ya. Pero yo sé que usted de muchacho todavía se trasladaban de un barrio a otro para jugar fútbol, precisamente. ¿Cómo? Que de muchacho se trasladaba usted de un barrio a otro para jugar fútbol. No. ¿Hacia dónde iban? No. A mí me tocó la etapa en que Bellavista era un gramadal. Ajá. Ahí no había construcciones, sino en la plaza de armas y una cuadra más allá. Claro. Todo lo demás era gramadal. Ajá. Se jugaba béisbol. Ya. Se jugaba críquet. Todas jugaban inglesas. Ajá. Porque ahí iban a divertirse los de las compañías del puerto, que eran inglesas. Entonces, ¿se adoptaban esas costumbres? Todas esas, uniformados. Ajá, ajá. Bueno, el centro de Lima era efectivamente el centro de Lima. Es por ahí por donde se movía uno, me imagino. Mi padre dedicaba su descanso a llevarnos de paseo. Ajá. Pero a pie. ¿A dónde iban? Para que conociéramos bien el Callao, Bellavista y su gramadal. Ajá. 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 ¿Hablamos alguna vez de, 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 de Doris Gibson? ¿Hm? De Doris Gibson. ¿Doris Gibson? Sí. Era la belleza grande de Miraflores. Ajá. Era mayor que usted, claro. Vivía en el 28 de julio. Ajá. Yo vivía al otro extremo. En la línea de tranvía. Donde se guardaban los tranvías. En Angamos. Ajá. de la Gibson. Ajá. 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 En esa época era un niño bien, con sus hermanas. Ajá. Adelantaba largamente. Ajá. 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 Con los escritores. Díaz Canseco. Guillermo de los Osores. Ajá. Y, por supuesto, la pimienta puesta por Doris. Le importaba un comino la opinión de los demás. Ajá. Cambiaba de amante. Ajá. Ajá. Tenía que ofrecer. Ahora, es muy interesante porque usted nos habla de una Lima en la cual, pues, era más chica, evidentemente, ¿no? Donde tenías esta exposición con todos estos personajes, pensaba en Doris Gibson como una mujer en parte adelantada a su tiempo, no sé, o sea, muy liberada, qué sé yo. Pero otra que precisamente estamos celebrando el centenario por estos días fue Chabuca Granda. ¿Qué? Chabuca Granda. Otro nivel. Usted tuvo contacto, porque usted es contemporáneo de Chabuca Granda, y estamos hablando de estos ejemplos de mujeres que rompieron el molde. ¿Qué nos puede decir de Chabuca? Chabuca es una mujer dada a la movilidad por el espectáculo. Ajá. No era entonces como en el caso de nuestra amiga, que tenía fijación en un local donde votaba su revista. Exacto. Y que buscaba datos para su revista e información para ella. Ajá. Nos reunía los lunes en un almuerzo. José Barrera de Amor, Mario Polar, Héctor Cornejo, Jaime Rey de Castro. Ajá. Y ahí se hacía el diálogo, nada menos que con Guillermo y los usores, editorialista y articulista en caretas. Ajá. Ajá. Le sacaba el alma a la gente, pero cocinaba muy rico. Ajá, 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 ajá. Y el comentario era muy diverso. Siempre los lunes. Siempre los lunes. Para tenerlo listo el jueves. ¿Y qué me puede contar de Chabuca Granda? Insisto. ¿De qué? Chabuca Granda. Para mí fue distante. Ajá. Tenía otro nivel y otro ambiente. ¿Qué tipo de ambiente era? ¿Qué, qué, qué? Doble. Ajá. La altura y el pueblo. Claro. En el pueblo se inspiraba. Ajá. En la altura se exhibía. Claro. Qué interesante. Hablábamos del periodismo, hablábamos de estos almuerzos con Doris Gibson, pero usted no solo fue periodista, sino que tuvo trabajos anexos con el periodismo, porque durante el gobierno de Benavides, entendemos, usted leía los diarios y seleccionaba, editaba, así un proceso de edición para que el presidente pudiera tener, digamos, lo que llamaríamos pues un resumen o un briefing de lo que estaba pasando en el país. ¿Cómo fue esa chamba? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese trabajo? Yo estaba, siempre he sido, muy suelto desde el colegio. Ajá. Ajá. Un profesor como Sanchez Palacios introdujo los sistemas europeos de la enseñanza por el diálogo. Ajá. que señalaba como lección para la próxima semana o los tres días de la próxima semana. y fijaba los libros que había que leer. Y la clase era un diálogo con los alumnos que él llamaba uno por uno para cambiar versiones del tema que había señalado. Ajá. Ajá. Ay, del que no hubiera leído. Mejor no le cuento mi anexo. Ajá. Pero, pero entonces usted ahí ya se acostumbraba pues obviamente a leer prensa. No solo eso. Yo tenía una enorme facilidad para hablar. Ajá. No para disparatear. Sí. Con contenido. Pertenecía a un grupo de muchachos que tenían una sola debilidad. Varios de ellos viajaron a Europa para completar sus estudios universitarios. Los pobretones como yo no. Ajá. Pero otros sí. Los Rizopatrón, los Gutiérrez, gente de fortuna. Ajá. Pero normalmente siendo todos ellos mayores que yo, me pedían que el discurso de ofrecimiento lo dijera. Ajá. Tenía usted facilidad, en fin, tenía pues una característica. No había comida de despedida. No, no. Usted hacía el discurso de ofrecimiento. No, no, no. ¿Y cómo, y cómo llega? Esa, esa, esa habilidad de alguna manera fue la que le facilita el trabajo con, con Benavides en ese entonces? ¿Cómo llega ese trabajo? Primero ese ambiente. Ajá. Era la parroquia que tenía habilidad los españoles para juntar a los muchachos en el coro. Ya. Sí. Y ahí hacíamos amistad. En el coro de la iglesia. Ajá. Después cada uno en su colegio. Esa era una amistad sólida, porque tenía muchos aspectos. En Miraflores hicimos muy buenas amistades. Pero el sello lo recibí en Guadalupe y en San Marco. Ajá. Y antes en el Callao. Ay, de aquel que se sacara papeles, en cuya virtud tenían orígenes muy diferentes de los que estábamos ahí. Ay, carajo. Ese terminaba con una pateadura. El callao me enseñó mucho El callao no es de casas Es de esquinas Ni siquiera de barrios como tal, de esquinas En esquina Ahí se hace el converse Y por eso se dice tanto Tener esquina, pues, ¿no? El que no tenía esquina, iba frito Así es ¿Cómo llega este trabajo con el presidente Benavides? Cuénteme Yo estaba en el centro católico Donde había sector jóvenes Los chicos Sector mayores Los profesionales Y los universitarios Vino una celebración Que era Una especie de exigencia De una encíclica Rerum novarum Cumplía 40 años Y entonces Los papas habían Comisionado Y ahí estaba Víctor Andrés Belaúnde en Europa A una encíclica conmemorativa Que le puso Cuadragésimo año 40 años Era esta fiesta De aniversario Y me señalaron Para que me dijera Las palabras A nombre de la juventud Porque después venían Los profesionales Uno De los integrantes Del grupo de Profesionales Era Miguel Benavides Sobrino carnal Del presidente Benavides Que no pertenece A los Benavides Díaz Canseco Aristócrata Sí Sino A los Benavides Chinchanos Ya Pero casó Con Doña Paquita Para escándalo De los Benavides Díaz Canseco Pero para ventaja De todos ellos Evidentemente Claro Y entonces Usted tenía amistad Con Con él A través de la hermana Ya Estaba ahí Miguel Benavides Ajá Cuando termina El acto Se me acerca Y me dice Oye ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Te interesaría Trabajar en Palacio? Arajo ¿Quién es este tío? Ah, no sé Tendría que preguntarle A mi papá Lógico ¿Y su papá Le dio permiso? No ¿Cómo fue eso? Vamos por partes Porque hay Escalera Ajá Mi padre A la vez Confiaba Todo en su hermano Santiago Embajador En el servicio Diplomático Y lo llamó Y dijo Oye Un tal Miguel Benavides Le ha ofrecido a Luis Un puesto En Palacio En una oficina Que llama De Informaciones Y Bueno Él no ha contestado Nada Que corra Ahí están Catedráticos Intelectuales Por ponerte tres Augusto San Mario Vargas Dice Profesor de Literatura En San Marcos Mario Herrera Grey Exdirector de la prensa Lo mejorcito de Palacio Está en el Departamento De Informaciones Que corra Antes de perderlo Por supuesto Yo ni me moví Pero Miguel No se había olvidado Porque vino El grado profesional De Cachipampa Un zambón simpaticísimo Que trabajaba Haciendo los recortes Para el presidente Benavides Ya Y entonces usted entra ahí A esa área Había pedido licencia Ah ok Porque iba a preparar su tesis Para grado Y no podía Perturbir Perturbar Así es Y Miguel no tenía Quien hiciera el trabajo Para eso me estaba llamando Había chispeado Que yo Leía Y sabía Entender lo que leía Por eso insistió Porque el otro lo presionaba Para irse A preparar su tesis Cachipampa 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 delgado Y usted entonces ¿Cuánto tiempo estuvo En el plan de leer? Llegaba Leía Me imagino muy temprano Todos los Todos los periódicos Y luego hacía la selección Momentísimo Encontré Alguien que Utilizaba ese estilo Ya De congestión Ajá Yo le dediqué Más tiempo Pero no de inmediato Porque lo que él Hizo Es llevarme Para probar Un Hombre intelectual Muy conocido Que escribía En caretas Estaba haciendo El inventario De los muebles De palacio Y le había pedido A Miguel Un auxiliar Y para eso Me estaba buscando Ajá Ese era el verdadero Destino Yo comencé Trabajando Con un Intelectual De primera línea Que hizo el inventario Del nuevo Palacio Gobierno De la actual Año 36 Ahí encontré A los que Mi tío Santiago Me dijo Y cuando Cachipampa Pudo hacer Su Independencia Me llamaron Para ocupar Su cargo Dejando El inventario De los libros Me di cuenta Que hacía Una mala Distribución De su tiempo Que preferible Era Llegar a las 6 y media Yo tenía ya Auto 18 años Y llegaba a las 6 y media De la mañana De la mañana Palacio Donde tomaba desayuno En la sala De canes ¿Era el primero ¿Era el primero en llegar Casi? ¿Cómo? ¿Era el primero En llegar Casi usted? No Porque ellos Hacían guardia Todas las veces Ah bueno Claro Pero digamos De los que venían De fuera Estaban esperando Desayuno Como locos Hambre Y entonces Desayunaba Y luego hacía El trabajo De los diarios ¿O cómo era la...? No Llegaba a las 6 y media Y comenzaba mi trabajo Con dos auxiliares Y le decía Le dije Donde yo marque Ustedes recortan Ah ok Y pegan en un papel Cumplí de esa tarea Con todos los periódicos Del día Después de haber Echado el ojo Y subrayado Lo más importante Yo me ponía a leer Con más detalle Veía dónde estaba La esencia Y al costado Ponía Alguna Nota Nunca Miguel se enteró De cómo yo lo hacía Y así pasamos Un año y medio Yo no tenía ni idea De que Benavides Se había Acostumbrado Bueno Un día Mi hermano Fernando el Mayor Aprista Arrajatabra Desapareció Felizmente Con otros 19 Y no se sabía Dónde estaba Y yo estaba En Palacio Gobierno Marcando Marcando los periódicos Para el Presidente De la República Mientras que mi hermano Estaba preso En algún sitio Político Él no era Sinoapristi Punto Terco Inconmovible Y usted Y usted obviamente Estaba preocupado Y usted estaba Nada menos Que en Palacio ¿Y qué hizo? Llegó felizmente Un soplo Está en el frontón Con otros No pregunté más A la mañana siguiente En vez de ir A Palacio Me fui Al terminal De la aduana Tomé La lancha Que iba al frontón Y cuando me dijeron ¿Dónde va? Al frontón ¿Qué permiso tiene? Autómata No se me ocurrió Sino sacar Mi carnet de Palacio Por supuesto Le abrieron la puerta Primera vez en la vida Que lo sacaba Voy a decir Ay carajo A esto le tienen miedo Para ese gobierno Llegué al frontón Un director perverso Y según algunos Corre el asesino Y me dice El que me recibe ¿A quién viene a ver? A Fernando Bedoya ¿Quién ha dicho Que está acá? Otra vez Salió corriendo Desde el director El director Vino Un momentito A traerme A mi hermano Fernando ¿Y usted se pudo Regresar con él? Ahí Así se hacían las cosas Yo le daba Por seguro Claro Carnet de Palacio Claro Ese tiene que estar Enterado que está acá Claro Yo lo adivina Mi hermano Juró inocencia Lo escuché Al regresar Fui a Palacio Presenté mi renuncia irrevocable Cerré mis cajones Y le entregué a Miguel Y le entregué a Miguel Las llaves Conjunto Con Mario Lera Grey Que era El jefe Del departamento Y me fui a mi casa A los dos días Miguel de Navides Iba A la puerta De mi casa Y pidió Que si era posible Que bajara Para hablar En su carro Muy reservado Bajé Y me dice Oye ¿Qué mierda Hacías tú Con los Artículos Que cortabas? ¿Qué es eso De las marcas? ¿Y qué es eso De las notas? Ah bueno Allá tú Que no quieres ¿Cómo saber? Porque nunca me preguntaste Cómo lo hacía Normal Si lo que quiere Debe leer Lo veo yo Bueno digo Eso que le estoy escogiendo Es por esto Y por ese agregado Bueno Mi tío me ha carajeado Por primera vez En Palacio Porque le habían cambiado El método De lectura Claro ¿Cómo me traes Aquí papeles Que no puedo leer? Nadie lo marca Él no sabía Que lo marcaba Claro Que lo ha lesnudo Qué interesante Y para qué Y para qué ha venido Dice mi tío Que te lleve Mañana a las 12 Del día Y fue Porque hay una huelga En Palacio Y él no puede Aceptar una huelga No le dije No hay huelga Pues no No ha visto Mi renuncia Ajá Bueno Él dice que hay huelga Fui a las 12 Desde lejos Parado En su despacho Sin extender manos Ni nada Me vio caminando Entrar Y desde lejos Allí Que huelga Tenemos Porque él Apretaba Ese tono No es de acusación Lárgate la mierda No Es de otra cosa Está echando Una lampita Para ver Claro Ese tono ¿Y qué le respondió usted? Señor Yo no He pedido He venido en huelga No Yo he renunciado Irrevocablemente Permítanme Que le explique Por qué Mi hermano mayor Es aprista Mi hermano mayor Aprista Está en el frontón Usted es un preso Por causa política No sé Qué ha hecho Pero sé Que está Con disciplina de más ¿Alguna razón De existir? Pues Ministro Le dice Al director Del gobierno Dígame ¿Dónde está Señor Es este alto De veces Que ha tenido Proceso Señor Es mi hermano Y entre el trabajo Y entre el trabajo Y la sangre Me quedo con la sangre Yo no puedo estar En palacio de gobierno Mientras el hermano Este en prisión ¿En qué le respondió Benavides? Entiendo Que sigue la suerte De los 19 Y por eso Y por eso He renunciado Irrevocable Vayamos por partes Y comenzó A indagarme De la familia E insistió En que había Que confinarlo Para lo cual Le preguntó Al director De gobierno ¿Cómo era la figura? Un espacio Dentro cualquiera Prohibido de salir Puede ser Una habitación Una casa Una cuadra Una ciudad Un barrio Una provincia Confinado En un espacio De ese espacio No puede salir ¿Cuánto habríamos ganado Si a esta juventud La mandamos Confinada En vez de mandar A la presa? O sea Me estaba metiendo La idea Del confinamiento Yo no tenía Nada que ver Aparentemente Con el asunto Oiga usted ¿Y cuántos hermanos son? ¿Y usted qué? ¿Con lo demás ¿Qué hace? ¿Pero y su papá? Bueno Ya me enteré bien ¿Puedes? El misterio Subí a la oficina En el cuarto piso ¿Iba a volver A trabajar entonces? No No Me esperaban Mis compañeros De trabajo Para saber Qué había pasado Ninguno de ellos Conocía al presidente Al presidente Este Este era un descubrimiento Entré y les conté No entiende O sí entiende Y sabe cómo habla En elíptico Conversé con ellos Como una hora Tardando para ir a la casa Donde esperaban conocer Qué ocurrió Las noticias por supuesto En entrevista al presidente Decirles que nada Moría el misterio No es verdad Y la importancia ¿De cuándo aquí Pues llamas a un chulío Para que te explique Por qué se retira Fui a la casa Comencé a explicar Gran pena Cuando de repente La puerta de calle Que era la forma Como nosotros tocábamos En vez del timbre Tenían un código familiar Sí Porque el timbre Lo toca cualquiera Pero así Sabías que era Miembro de la familia El que estaba tocando Puente madera Previa escalera Pero llenamos todos Era él Fernando Fernando Gran llanto En medio de la alegría Porque la alegría extrema Habilita el llanto ¿Quién era? Por supuesto Mis padres Sobre todo ¿Volvió a trabajar Usted a Palacio? Ya no Me jodí Ni abro el pico Mañana A las seis y media Estoy Ese fue probablemente Su primer contacto De alguna manera Con la política De una forma tan peculiar No me llamó más El presidente Ah Pero le dijo a Miguel Ahorita quiero ver Las marcadas Don Luis A mí me Llamó muchísimo La atención Que usted dijera Una vez Que la muerte No le había tocado Usted la muerte No le había tocado No Nunca he mirado A un muerto ¿Cómo es eso? De nadie Nadie de sus seres queridos Ni a mis padres Es una decisión consciente Sé que no resistiría Quería retirarlos Con la imagen De la alegría Ajá Y de la normalidad Y eso ¿Y eso usted diría Ha definido su relación Con la mortalidad? Porque es muy peculiar Eso Yo nunca había escuchado Una perspectiva así Y me llama mucho La atención Eso Eso ha definido Que usted No tenga relación Con la muerte Prácticamente No No la conozco En muerto Nunca he visto En muerto Ni mi padre Usted por supuesto Es creyente Es creyente Es creyente Luis Bedoya Reyes Es creyente Cabal Y eso también Define su relación Con la mortalidad También desde Desde el otro lado El saber que Esto no se acaba aquí Lógico Ajá No quiero irme Con una cara Que no sea La de su vida Cuando la conocí Alegre Ajá Ese es otro rasgo Que me marca mucho De su parte En el sentido De su relación Con la felicidad Su generación Tenía esa relación Con la felicidad Porque parece que Por momentos Para algunas generaciones La felicidad Habría sido Más que un estado De ánimo Una suerte De momentos De chispazos Pero usted Definitivamente Es una persona Feliz Sus congéneres Tenían esa misma actitud Todavía se acuerdan Los ferreros Que extrañamente Yo llegué Siendo director De informaciones De palacio Gobierno Al velatorio De su padre Y dice Que me arrodillé Lo cual Los impresionó Pero que no Me aproximé Es una Ni mis padres Creo que es una buena Es una buena Política de vida Esa ¿Cómo le gustaría Si tuviera el control ¿Cómo le gustaría Luis Bedoya Reyes Ser recordado? ¿Cuál es el legado Que Luis Bedoya Reyes Le deja Al Perú Después de una vida Tan fructífera? Yo creo Que los tres libros Que he escrito Pueden contener Algún interés Dentro de 15 A 20 años Como historia Recogida Porque fue Vivida No es Entonces Historia De recuerdos Sin historia De vivencia Porque lo que He relatado En mis libros Es lo que he vivido En los tres Pero no tiene Entonces Una Visión De trascendencia Muy marcada Yo Para el futuro Cuántas veces He preguntado Por expresidentes Populares Ya están Olvidados Así que mejor No Por ese lado Efectivamente Y quería pedirle Una reflexión Final La democracia Peruana ¿Está asegurada? El nivel Cultural Y educacional Nos ponen Desventaja No tenemos El nivel De Argentina De Brasil De Uruguay O de Chile Colombia Y Chile En cuanto a niveles Económicos Y culturales Nos han sacado Veinte años Es importante Cerrar esa brecha Entonces Ante todo Muy bien Luis Bedoya Reyes Muchas gracias Muchas gracias Otra vez Por dejarnos Y regalarnos Anécdotas Desconocidas Ojalá salga bien Y tan Y tan Y tan sabrosas Va a salir bien Sin duda alguna Quiero Quiero agradecerles También a ustedes Por acompañarnos En esta sesión Tan especial En estos 101 años De un patriarca De la política Peruana Y un gran demócrata Como Luis Bedoya Reyes Gracias otra vez Por acompañarnos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Sigan en la programación De TV Perú Sigan con Código 7 Y nos reencontramos Con más Caracara Mañana Buenas noches